Esto es un recordatorio para despistados Puedes encontrar tus juegos y aplicaciones más baratos en Kinguin Como trolino pero en pingüino Además si vas ahora al link de la descripción en el cual están mis juegos favoritos de la tienda Puedes acceder a un sorteazo de 5 juegos ¿Cuáles? Los que tú quieras Simplemente gana y elige Aquí están esperando, mira la tienda que no tienes nada que perder ¡Suscríbete al canal! Y ahora yo es del tónico de verdad Entonces en este video tiene ventaja porque está acostumbrado a ver así el mundo Ahora de hecho te vas a poner a pala Es normal para él Raptor, ¿qué te ha pasado? Soy hermoso Amigo mío, pareces Francisco Te has vuelto negro Y los ojos Y Hardy, como no me sé de tu skin No sé si has cambiado o no No cambio mucho yo Te veo de azul Yo soy verde ¿no? Si Pareces como vómitos Que asco Raptor Bueno hoy vamos a hacer un wiltuber Vamos a estar construyendo una cosa Que aquí se acaba ¡Ay! Que me estoy cargando el mundo Ostras las barrias son negras ¿Qué? Deja de tirarte pringao Lo que vamos a hacer hoy va a ser hacer un wiltuber Vamos a hacer construcciones Y al final pues tenemos que reaccionar a ver quien ha conseguido hacerla Pues más fiel a la realidad ¿no? Quien ha conseguido confundirse menos de los colores De hecho este vídeo quiero que sea No para reirnos de la gente que no distingue los colores como Mayo Pringao que no distingue los colores Si no para solidarizarnos ¿Vale? Mardo Pero pues ya me mata Es porque soy altónico ¿Verdad? Este vídeo es para solidarizarnos con la gente de altónica ¿Vale? Para poder ver como ven el mundo ellos Y entender pues porque a veces les cuesta pues distinguir malos colores Y ver como se sienten ¿no? Muchas veces se frustran La gente se ríe de ellos Y tampoco justo Claro Bueno Mayo lo primero de todo ¿Qué pasa? Te toca lucirte Nooo Tú nos has dicho antes de empezar a grabar Que apenas notas diferencia entre tenerle el filtro y no tenerlo ¿no? Mira apenas la noto muy poco muy leve Vale pues quiero que os hagas una demostración de como distingues los colores También tienes el filtro activado ahora mismo ¿no? Si lo tengo activado pero bueno no cambia mucho Vale pues aquí tenemos un arcoiris Y nos tienes que decir que color es este De hecho los tres primeros yo los veo azules Este Yo lo veo un azul este Pero este lo veo como un azul más fuerte No sé muy extraño Vale a ver ¿Cuál dirías? ¿Cuál dirías? Si fuese Minecraft ¿Cuál dirías? Este es el azul fuerte Este No 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 pero a ver Mayo Mayo mírame a mí Este 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 Vota por este Este es azul Este es azul Vale vale Hasta aquí yo también lo veo azul A ver Aquí está Azul A ver Si 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 es el mismo Y este lo veo como púrpura Púrpura Pero que púrpura Yo lo veo igual que el otro Lo veo un poco más oscuro Púrpura 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 Este es el púrpura ¿no? Y este Este luego como que más así Azul claro Ajá como azul claro Azul claro Azul claro Azul claro Vale 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 No va a ser eh Lo ha dicho mal No lo parece eh Es distinto Este es verde Y este lo veo Este es rojo Este es rojo Este es rojo Este es rojo Tienes el filtro puesto Si lo tengo puesto Es rojo Este es Que va a ser rojo Este es rojo Este es rojo Nooo no Espera 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 RESTON Voy a poner RESTON Para marcarlo Ostras que si que lo veo Que pedo Que pedo Que si que es verde La RESTON Es verde Vale este cual es Es amarillo ¿no? Amarillo ¿no? Este es como amarillo Si es como amarillo Amarillo mostaza es este Vale pero No hay Amarillo mostaza Amarillo Amarillo mostaza Amarillo Este también es amarillo ¿no? Este si lo veo amarillo Pero como Y aquí hay otro amarillo Este lo veo amarillo Este es amarillo Si Pero si son todos amarillos A ver mi amor Este es azul mediterráneo Este es turquesa Pero no es igual que este Este es azul marino Mediterráneo, turquesa y marino Ah es minecraft Distingue tonalidades Yo apuesto Que este es el amarillo Correcto Este Vale Y este Y este es como más tirando Como a naranja Naranja Oranje Vale lo marco como naranja Si va a ser No 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 El problema Que ese es un amarillo Más mostaza Ese es un amarillo Más cilantro Ya que eres negro No puedes hablar No No Vale Este que es como color mayo Este va a ser Que pedo ¿Cuál es este? Este es muy raro Este es como Es gris Por ejemplo No se como gris No se como gris con azul No se que combinación hace esos dos Como este Por el concepto Me voy a quitar el filtro para ver más o menos cuanto ha acertado mayo A ver, a ver, a ver Con sus poderes del alfórico Y ta 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 A ver, el azul claro lo veía gris El verde lo veía amarillo El amarillo, el naranja, el rojo El rojo, el rojo El rojo le ha acertado totalmente El rosa lo veía azul El púrpura, púrpura Tú lo sigues viendo igual que antes, ¿no? O sea, para ti estos dos colores son prácticamente iguales Estos de aquí Pobre mayo jajajaja Bueno pues visto que esto funciona, en vista de que teníamos a nuestro altónico de confianza que funciona Vamos a ir a hacer el Wiltuber chicos Bien chicos pues estamos aquí en nuestro Wiltuber, lo he puesto todo blanco para que no os podáis apoyar en los colores de la pared, para saber de que colores cada cosa, y para complicarlo aún más además también me voy a cambiar el idioma del minecraft, hacedlo vosotros también, vale cambiarlo pues al suajili al no sé que idioma es este lo pongo aquí el primero, yo me lo he puesto el africano ahí está, vale aquí yo me lo puse pirata no sé si me voy a poder cambiar después, tú que estoy tocando vale a ver si funciona, entonces ahora en teoría ya no sé que color es ninguno o sea por ejemplo esta lana es amarilla esta lana es amarilla y jajajaja mayo por favor dime que colores son estos cual es el amarillo el amarillo el correcto, este es el medio este y este es el naranja el que ha oscuro del naranja este es verde jajajaja bueno chicos pues si cada uno a un lado yo me quedo aquí en medio y vale la temática chicos que no le he dicho por cierto va a ser algo que mezcle mucho los verdes, los amarillos, los azules y va a ser algo de martesca de animales marinos por ejemplo una tortuga una rana, un cocodrilo vale hay bichos, bichos así tipo reptilianos a los anfibios que ayudan en el agua vale 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 tenemos 10 minutos el tiempo empieza ya ya vamos vale yo voy a empezar poniendo el agua espero no poner lava te imaginas que no se ni poner agua sería gracioso sería graciosísimo ahí esta vale yo he hecho lo mas fácil que es poner el agua ahora lo que tengo que hacer es poner la tortuga tengo 10 tipos de verdes jajajaja no sabes de hecho yo no voy a hacer una tortuga mejor voy a hacer una rana me voy a hacer una tortuga no 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 un anfibio un reptil ah vale 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 voy a intentar copiar este color que se que este color es verde yo no tengo creatividad este creo que es yo lo voy a hacer aquí voy a hacer una rana en una hoja vale la rana es una hoja una hoja que esta flotando en el agua aún no se como se llama tío es que yo a parte del Science ahora soy en alfabeto vale desgraciados yo como vean tortuga pueden tener una tortuga raptor puedes hacer un dragón igual lo haces azul y descubres una raza de dragones voy a ser un dragón voy a ser un cocodrilo temperatura Un cocodrilo rosa Tengo unas ganas de acabar y quitarme el filtro para saber que estoy, o sea, es que seguro que esto, a saber, lo vemos amarillo, yo que se Claro, el que va a ganar va a ser entonces el otro, el del, el del tónico, el del tónico Oye, se ha confundido en varios colores, eh, en cuanto no le dejas leer los colores, que antes fuera de cámaras A ver, a ver, pero también hay que mencionar algo, hay varios niveles de daltonismo, no nomás hay uno Tú no eres muy daltonismo, pero igual porque estás con el filtro, entonces lo ves igual que nosotros, o peor Recuerda, Mike, y yo tenía el problema de que no veía muy bien entre el verde y el, eh, hay un color, no recuerdo Eh, Raptor, haciendo miniaturas descubrimos que no distinguen muy bien, eh, varios colores, pero al final más o menos sí que los distingue, eh Sí, no, no, sí, 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 claro A mí me pasa que, que confundo colores, sin más Yo los distingo muy bien, a ver, a mí me pasa, a ver, creo que esto nos pasa a todos los hombres, ¿vale? No quiero discriminar a mí, ¿vale? Ah, eso, 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 yo de que vas a hablar, yo de que vas a hablar Las mujeres tienen una capacidad para distinguir cosas, yo para mí, 20 colores que yo veo distintos, pero que para mí son amarillos Porque, contra, porque no me sé sus nombres La mujer, no, este es amarillo pollo, este es amarillo sol, este es amarillo césped Y es como, qué pedo, o sea Ah, sí, 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 este es amarillo mostaza, este es amarillo turqueno, es de colores súper raros, ¿sabes? Y yo como, ¿qué? Sí, yo, a ver, yo te sé distinguir cuál es el color de la mostaza del color de trigo, por ejemplo Pero no, no les pongo nombres, ¿sabes? Para mí son amarillos todos Claro, es como el rojo, el judeo, así, ¿sabes esos colores? Sí, 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 eso, el granate, el zafiro, el, yo el granate, mira, el granate ni siquiera sé cuál es, la verdad Yo no sé cuál es el fucsia 12 segundos después Estoy concentrándome mucho en los colores y estoy fijando que es que aparece, no se va a aparecer ni siquiera al animal O sea, ya Pues qué tontos, porque yo sí le veo bien Como es una rana, sí, qué desgraciado Estamos en tu terreno, ¿eh? Más te vale no despistar, o sea, no, no despeciarnos Un poco de pan No, no, lo van a ver, lo van a ver Imagina es que igualmente pierda, sería gracioso Sí, sí, capaz Yo lo voy a votar negativo, tiene ventaja Va con Hacks A ver, a ver A ver Vue con Hacks Vue con Hacks Vue con Hacks, le llama al otro con ventaja Sí, sí, sí Vue con Hacks Por primera vez, por primera vez en su vida en un juego de colores va con ventaja, chaval O sea, cómo se siente como ranita en agua El azul del agua se ve muy, 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 muy igual Qué guay El azul es azul y el cielo también se ve igual El problema es con los verdes y los rojos, yo creo El problema es con mi rojo, yo que soy de un color rojo bien bonito Pues lo que iba a decir Que antes de empezar a grabar nos había confesado Mayo, que él muchas veces cuando está En Minecraft para distinguir los colores lo que hace es que Mira, lee el color, en plan, pero para eso lo hemos cambiado El idioma, ¿sabes? Para que no pueda hacer eso Que si no sería tan pita Pero igual buscas en la brújulita y aparecen todas las lanas Ahí y yo si las veo del mismo color Claro, claro, a ver, voy a poner por aquí Así A ver, es que el problema que tengo es que ya no es el color Es que no parece una rana, o sea, se parece más a la esfinge Se puede hacer la esfinge esta de De Egipto, tío A ver si cuando le ponga la cara A ver, tampoco queda mucho más tiempo Cuatro minutitos nos quedan Cuatro minutos Porque así somos nosotros, a ver, aquí venimos A los retos hardcore ¿Cuatro minutos? Yo he terminado Bueno, voy a hacer algo más No te quejes de que falta, o sea, te sobra tiempo Te quejabas porque te sobra tiempo Sí, básicamente, ahí soy yo ¿Cuatro minutos? ¿En serio? Si me sobran cinco Si ya he terminado, ¿qué dices? A ver, yo lo bueno es que solo he usado dos colores Estaba en mi construcción Entonces, si me confundo va a ser por dos colores Yo tres, yo tres No tengo mucho margen de confusión No, a ver, le voy a poner ahora Le voy a poner una pancita clara a la rana Para jugarme la opción He hecho la de... Bueno, pues uso dos colores Y si me equivoco, pues bueno Sí, bueno, si me... Pero como hubieras confundido los dos colores ¿Te imaginas que ninguno de los dos colores que he usado? Es que no parece una rana, en serio Mi problema es que no parece una rana Es que no parece una rana No puede ser que ahora yo sea bueno construyendo Es que está en su terreno A ver, a ver, a ver Voy a usar... Uh, uh, uh Le voy a poner... A ver, eh... A ver, voy a poner este... Este verde que parece como más... Más claro Vale, yo... Yo... Es que ya tengo cosas por dentro de la... De la tortuga porque no sé qué hacer Se queja, ¿sabes? De que sobra tiempo Vale, y aquí voy a ponerle... Le voy a poner ojos azules, ¿vale? Para jugar... No, ojos amar... Ojos naranjas Ojos... No ¿De qué color son los ojos de los... De las ranas? Los sapos son verdes, 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 verdes Son negros, dependiendo del sapo Esto es... Esto es... Se lo voy a poner negro mejor, no me la juega Pero que el negro no cambia... No cambia nada con el negro, chistoso Eso es ser... Eso es ser cobarde ¡Cobarde! Que no, que no, que no Yo no soy un cobarde Me la he jugado ¡Cobarde! Me la juego cuando me la tengo de jugar Y cuando no, pues no, ¿sabes? Así, de hecho... Yo me la he jugado un montón Yo me la he jugado un montónísimos Cuando vean mi cocodrilo con el filtro Van a decir Madre mía, el raptor No serás tú el mismísimo, Miquel Ángelo Ya verás, tengo ganas de ver eso Miquel Ángelo Uy, me ha quedado... Me ha quedado muy bonita Lo que pasa es que no parece una rana, tío O sea, ¿no? Le va a poder cazando un mosquito Sí, sí, a ver el rojo ¿Cuál es el rojo? Vale, he colocado una cama Y no sé de colores, la verdad Este La mía es una rana ¿Sabes de qué rana es la mía? De esas que son como de colores, ¿sabes? No, 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 no Oye, oye, oye Que bastante nos cuesta distinguir el naranja O sea, el verde Pa' que te pongas encima ahí de pro Y nos pongas a humillarte No, no os humilles No, no, todo mal Nos quiero humillar Nos quiero humillar Vean por aquí un mosquito Vale, está cazando una libélula, el mío A ver, las alas las vamos a poner grises Aquí está Vale, yo creo que así está Súper bien, no sé Yo mejor una tortuga Vamos a hacerla Yo tampoco Una mosquita por aquí Vale, vale Yo he terminado Yo he terminado Yo he terminado Vale Oye, al final Sí que parece un poco una rana Voy a poner por aquí En plan Alguna otra rana Pero que esté como Como nadando Dentro del agua Porque me queda tiempo Nos queda nada, ¿eh? Dos minutitos Dos minutos Pero eso es un montón Ah, no, pues un minuto Es que Si os he puesto crono Y me estoy fijando En el tiempo de la grabación ¿Qué? Profesional Así lo hago yo, ¿vale? Soy mía, me soy el éxito Vale, pues ya está Yo creo que Yo ya lo tengo Bueno, tiempo He terminado yo Así que voto tiempo Ya está Espera, espera ¿Qué? A ver, quiero Que voy a cotillar Vale, vale, vale Yo he terminado ya A ver, voy a cotillar Vale, la de Mayo ¿Qué es esto, tío? Mayo, si parece un pollo A ver Lo que es una rana Llámame Michelangelo Una rana Parece un pollo Un pollo marrón ¿Sabes? En plan, le puedes sacar un pico Y es un pato Es un pato Es Persia el Omnitorrinco Es Persia el Omnitorrinco Es Persia, es Perri Toto La mía, la mía está muy bien Con filtro está muy bien Luego nos lo quitamos Si a mejor a su opinión Está bien, ¿no? Sí, sí, sí Guay Sí, sí, sí ¿Y esto de aquí? ¿Qué cosa es que no sé? Vale, esto es una tortuga Una casa tortuga Es la casa del maestro Roshi Es la casa del maestro Roshi Mira, ala Es el maestro Mutenroy Genial Oye, te la has jugado Esto no es amarillo Yo no lo sé No lo sé Ahora el mejor constructor del mundo ¡Hola! ¡Está guapísimo! ¡El mejor constructor del mundo! ¡Está guapísimo! ¡Está guapísimo! ¡Está muy guapo! ¡Está muy guapo! Te lo sé Me llaman Michelangelo No has puesto No has puesto No has puesto No has puesto la lengua negra Pero está muy guapo Vale, a ver Vale, chicos Pues nos vamos a quitar el filtro de tres ¿Estáis preparados? Sí, listo, listo ¡Una! ¡Dos! ¡Vamoooos! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! Lo que es esto ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! me voy a poner el filtro me estoy flipando a ver no jamás hubiese pensado que la cabeza de la naranja si no manches No Te juro que estaba perfecta La estáis viendo mal la estáis viendo mal hay que verla con el filtro está perfecta Es una caca es una caca Lo sabes lo que peor que yo había puesto un lilipads es una planta de estas del agua para comparar los colores Ya lo he sido fallao Es un monstruo de caca Que anda que tu lo has hecho roja Pajajajajaja No que te ríes Pero por que es una rana Que? Que porque es una rana tropical Sabes? Podría existir ahí la posibilidad de que existen en la mazana En tu mente De que color es la rana Es color ramas del árbol Es de este color No, no Es roja Es roja Es que encima la he hecho así a posta sabes? El resultado fue como esperaba Bueno venga vamos a votar Vamos a votar Cada uno puede votar por una construcción Y tenéis que votar 3 a la que más os haya gustado 2 a la siguiente Y 1 a la que menos ¿Vale? Entonces bueno empiezo yo Vote 3 a raptor Osea yo creo que es El que más sigue A pesar del azul En los dientes Está muy bien El único error que tiene Es la combinación de los dientes La estoy viendo Esa rana Venga va y un puntito para hardy Esa rana puede ser que exista en el amazonas Si me toca a mi No se en las amazonas hay tantas cosas Venga vota a mayo Oye espera espera Cuando votes recuerda Que así es como ven las ranas en la vida real Osea para ti sigue siendo verde no? Tu la ves verde Como Si Un poco eh Tampoco es que tan verde Que todas las ranas del mundo las veas como una cacota No significa que esta No sea una rana ¿Sabes? Está bien Yo comenzando le doy un 1 Nooo Yo creo que te haya cometido Nooo Se lo tieron Y le doy 3 a hardy Porque lo veo todo igual Vamos vamos Pero tío Pero tío A ver Si las tortugas se las veas real Las ves así Las ranas las tienes que veras Si o sea no es fácil Si te diez No lo tío No lo tío No lo tío No lo tío Ahora que me fijo Tío había hecho una ranita nadando Y desde aquí la veo como cuando cago y me asomo al retret Te voy a tirar por la cadena No lo tengo Vaya a ver Un 3 a hardy Venga Un 2 Si me ha votado un 1 a mi A ver es 2 para rar No lo puedes poner en 2 Me esta queriendo ofenderme Miralo miralo como eres preferitismo Siguiente Me toca A ver yo le voy a dar un Nadie te toca 3 Por favor No Eso eso es Porque a todo el mundo les hacen gracia los mojones que saltan Intentan volver Intentan volver a casa Es horrible Tu sabes Tu sabes cuando Cuando vas al baño porque estas muy apretado Y sientes que eso no quiere salir Que quiere volver a casa No Es una rana de estas que quieren volver Quieren volver 3 puntitos Vale 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 Luego a mayo le voy a dar un 2 Un 2 Vamos Yo creo que eso existe Tal cual estoy Si a ver yo voy a hacer una búsqueda intensiva en google A ver y creo que si Si es una rana tropical Alguna rana habrá no Si es una rana tropical Porque me gusta mucho Pero es que no queda otra No queda otra Al lado de mi mojón que salta Pero aquí se nota el preferitismo La cosa mas mojón le pone un 3 El favoritismo No es cierto Si un 1 Claro claro Es un 1 Un 1 Un 1 a harry Vale bien 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 Un 1 a la tortuga Un 1 a la tortuga del desierto A la tortuga del desierto creo que le voy a dar un 2 Un 0 un 1 Y a la tortuga ni un 3 He 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 Como que un 2 a la rana Que te ha votado Que 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 te ha votado un 2 No es cierto Bueno Esta bien Bueno a ver pues recuento 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 A ver recuento recuento Vale raptor tiene 5 y 1 6 El Mike tiene 5 y 1, 6 Hardy tiene 5 y... no, no, no Hardy tiene 5 ¡Vamooo! Y Mayo tiene 2 y 2 cuartos ¡No! ¡No! ¡Nos ha ganado el Dantónico en un juego de colores! ¡Nooo! ¡Nooo! Oye, 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 oye Yo, mmm, exijo aquí un recuento O sea, aquí ha habido todo porque O sea, puede que esa rana exista Pero que la rana que exista y la que tú hayas intentado construir Sea la misma, amiguito, amiguito Que capaz no nos has intentado colar una rana verde Por una roja, eh En fin, bueno, chicos, pues Vosotros tenéis la última palabra en los comentarios Votad cuál es el bicho más fiel a la realidad Mi cocodrilo es el mejor Recordad, las ranas del desierto Las ranas del retrete Votad por la que más os haya gustado y nos vemos en los próximos videos Todo por hoy, hasta por hoy, ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!